El Departamento de Postgrados de la Universidad de la Azuay es una comunidad académica que oferta estudios de cuarto nivel interdisciplinares, innovadores y flexibles. Nuestro compromiso con la excelencia nos motiva a articular programas en las diferentes ramas del saber, para así contribuir al desarrollo científico y a la sostenibilidad social, ambiental y económica de nuestra ciudad, región y país. Por eso les invitamos a ser parte y revisar nuestra oferta académica, que tiene programas en las áreas sociales, humanidades, áreas técnicas, de la salud y los negocios. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!